Bien, nuestra última línea en el presidente 5 y 6, que serán 4, 4 líneas para el día de hoy, corre a la altura de la quinta varia, se trata del número 3, Rey del Sol número 3, el hijo del campeón Volantín, el Chivacoa, aquel alazán que ganó el presidente de la República con españolito José Leonardo Berenzuela cuando era aprendiz, y se me dio a los mejores, a Winton y a esos grandes caballos ejemplar Volantín de la señora Peggy de Asquete. Bueno, este caballo Rey del Sol, un macho alazán, los mismos colores, bueno, ahí tienen que ver en cierto modo una combinación de los colores de Federico Carmona y demás, que siempre los estuvieron acompañando. Bueno, este caballo Rey del Sol, él debutó llegando sexto, luego clasificó cuarto de traje de Mister Mimor, pero en su última se vio muy bien, perdiendo apenas por pescuezo detrás de tres prospectos Ivan Holt, llegándole segundo, apenas, repito, por pescuezo, con la monta de Giancarlo Rodríguez. Montan ahora de Misael Jaramillo, lo entrena Don César Cachazo, entrenador de campeones, yo creo que este potro está listo para ganar esta competencia, de paso, es nieto de mano a mano, más Volantín y Nidia Salvaje por mano a mano, allá del mismo ara que era de Federico Carmona a el Aguamuel. Así que vamos a dar esta línea, y con una de las más fijas del presidente 5 y 6 sabatino, se trata del número 3, Rey del Sol, número 3, y digamos su carrera anterior cuando pierde una increíble ante el prospecto Ivan Holt. 2, 3 y 4, retirados a última hora, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, retirados a última hora, se va a dar la zapapartida, en la quinta válida para el 5 y 6, South Music en el último lugar, viene Ivan Holt por la parte central de la cancha a tomar el primer lugar, está atacando el caballo Rey del Sol, por la parte exterior viene al segundo lugar, y ahora Natural Misty viene también a la pereza, este pasa al segundo, Rey del Sol quedó en el tercero, Robert corre en el cuarto lugar, en el quinto viene Petardo, luego le está haciendo el caballo Italiano, enseguida Monograma, y se quedó último el caballo South Music, van a cubrir así los primeros 400 metros, está avanzando por la parte exterior el caballo Rey del Sol, Rey del Sol viene contra Ivan Holt, 2 cabezas a cabeza, Natural Misty sigue en el tercero, viene mejorando ahora Petardo por la parte exterior para el cuarto lugar, cuando Rey del Sol pasa a dominar, en 23 los primeros 400 con Giancarlo Rodríguez, Rey del Sol, en el segundo quedó Ivan Holt, en el tercero está Natural Misty, en el cuarto viene Petardo, al quinto Italiano, cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, Rey del Sol, el de Don César Cachezo, está dominando la carrera, Rey del Sol continúa en la punta, insiste por dentro, Ivan Holt para el segundo lugar, vuelve Ivan Holt contra Rey del Sol, Rey del Sol por fuera, Ivan Holt regresa a la pelea por la parte interior, los dos caballos vienen a decidir la competencia, Rey del Sol con Giancarlo Rodríguez, está dominando, Ivan Holt por dentro, vuelve a la pelea, con el jinete Rigo Sermiento, cabeza cae sin miedo, está al final, por la parte interior de Ivan Holt, segundo, está llegando Manograma, pareado con Rey del Sol, luego del caballo Petardo, enseguida llega Italiano con Natural Mystic, luego está volviendo allí al caballo Roer, y el último para Sock Music, ¡Suscríbete al canal!